Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Quería compartir un poco más de información de este programa que se llama Adiós Miedo Escénico de Natalia, ¿sí? de Natalia Gómez del Pozuelo y bueno, este es un programa para poder... es un acompañamiento online que ayuda a desarrollar el propio potencial de comunicación y a expresarse con soltura y confianza, ¿sí? Es un paso a paso a través de videos, ejercicios y lecturas y la persona afianza sus habilidades y aprende a conectar con los demás, ¿sí? Entonces, este programa, ¿sí? es un curso online que se llama Adiós Miedo Escénico y bueno, Natalia Gómez Pozuelo tiene muchísimos años, más de 15 años, especializada en entrenar a los profesionales en habilidades de comunicación, ¿sí? Para que uno pueda comunicar y hablar al público con tranquilidad y confianza, ¿sí? Por eso, ella es escritoria, escritora de varios libros, Hablar en Público con Éxito y libérate del miedo a hablar en público y ha colaborado con distintas empresas muy reconocidas. Y bueno, este programa que les estoy compartiendo toda la información de esta formación online voy a compartir aquí debajo de este video el enlace para que puedas inscribirte de este programa completo, ¿sí? Para que puedas acceder a la formación aquí, ¿sí? Hay muchos, pero muchos alumnos que ya han tomado este programa que es uno de los más completos que existen en español y que ha sido refinado y mejorado a través de los años, ¿sí? Entonces, este método Adiós Miedo Escénico ya ha sido probado con más de 500 personas y funciona. Entonces, te comparto a esta información de esta metodología son más de 60 video lecciones de menos de 10 minutos y ejercicios prácticos y sencillos y amenos. El contenido se va liberando semanalmente y se realiza todo online, ¿sí? Entonces, este programa dura 5 semanas, ¿sí? Entonces, este programa va dirigido para las personas que realmente quieren realizar un cambio real en su manera de comunicar y conectar con las personas. Y, bueno, este método es 100% comprobado, tiene garantía y el soporte, el acompañamiento es personalizado, ¿sí? Voy a estar compartiendo aquí debajo de este video el enlace a la página oficial de Natalia donde vas a poder encontrar mucha más información y vas a poder también inscribirte utilizando el descuento que tiene activo en este momento, ¿sí? Que está solamente por tiempo limitado. Así que espero que te haya servido toda esta información y dale like a este video si te gustó, si te sirvió y nos estamos viendo en siguientes para hablar ya de otros temas.